A través de un parte de prensa, el municipio recuerda la prohibición de patinar en las lagunas. La Municipalidad de Río Gallegos informó a través de un parte de prensa sobre el peligro de patinar en los espejos de agua congelados. La falta de solidez no soporta peso, generando grietas en el hielo por las que puede caer alguna persona y exponerse a bajas temperaturas. Es que la temporada invernal atrae a las familias, en especial pequeños, a realizar actividades de recreación en las lagunas, pero no están habilitadas para tal fin. Por recomendación de personal de bomberos de la Policía de la provincia, tales actividades están prohibidas, ya que son peligrosas para la integridad física. Desde el municipio se solicita no ingresar a los espejos de agua a fin de evitar cualquier situación que pueda decantar en un accidente, ya sea al intentar atravesar una laguna congelada o al jugar en la misma. Para tal fin, se apela al buen criterio, principalmente de los adultos, de manera que extremen las medidas de precaución correspondientes. Reiteramos, esto es un parte de prensa emitido por el municipio local y las imágenes que compartimos corresponden a horas de la tarde de hoy en distintos puntos de la ciudad, en diferentes lagunas, en la cual menores se encontraban disfrutando de actividades que, reiteramos, suelen ser peligrosas para la integridad física de las personas, principalmente de los menores de edad, que eligen este tipo de actividades y principalmente cuando no están supervisadas por personas mayores. Este es el parte de prensa emitido por el municipio local, en la cual se recuerda la prohibición de patinar en las lagunas.